Bueno chicos, pues estamos aquí en un super mega unboxing y bueno, pues el día de hoy os traigo pues básicamente una cosita que me he regalado por el primer aniversario del canal que ya sabéis, bueno, pues que es hoy concretamente, día 23, o sea, hace un año que empecé con el canal y bueno, pues voy a traeros este pequeño unboxing que, bueno, pues es un... bueno, vamos a decir que es un regalo, un capricho, como queráis llamarlo, que me he querido dar así que bueno, vamos a empezar ya con las tijeritas estas mágicas porque bueno, imagino que tendréis ganas de saber lo que es, al igual que yo, ganas de verlo o sea, es que esta vez sí que puedo decir que he resistido la tentación, no como en otros unboxings que ya habéis visto, pues que lo primero que hago es abrirlo y tal y desguazarlo todo pero bueno, esta vez he querido esperarme hasta el final y bueno, pues deciros que lo puse por Twitter, que me dijeréis que podía ser puse una foto, ¿vale? la semana pasada y bueno, pues había mucha gente que sí que ha acertado evidentemente no ha acertado en el modelo concreto, pero sí en qué era y bueno, pues sin más, pues bueno, voy a enseñaros ya lo que es porque imagino que tendréis ganas de verlo igual que las que tengo yo si veis que alguna vez miro por ahí arriba, lo que sea, es que tengo ahí dos cámaras que voy a hacerles luego una foto para que lo veáis, ¿vale? tengo dos cámaras ahí grabando y claro, y tengo la pantalla ahí arriba entonces por eso parece que mirar hacia arriba, pero bueno, es por eso, ¿vale? así que bueno, vamos a empezar ya a quitar pues toda la cantidad de plastiquitos de estos que suelen venir y demás, ¿vale? luego aquí tenemos pues la factura y demás y bueno, pues aquí tenemos ya lo que realmente quiero enseñaros que es esto un pidazo de teclado que me acabo de pillar la verdad es que es un pequeño capricho, vamos a reconocerlo pero bueno, la verdad es que tenía un teclado un poco feo que ahora luego os lo enseñaré para que lo veáis muy viejo y demás y bueno, pues me hacía falta un teclado y bueno, digo pues voy a hacerme un regalo y encima pues celebramos el año del canal como Dios manda así que bueno, pues vamos a empezar ya con el super mega unboxing chan, 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 chan la verdad es que es que pesa, ¿eh? hay que reconocer que la cajita esta pesa bastante así que bueno, vamos a empezar ya con el unboxing bueno, vamos a seguir aquí con el unboxing del tecladito este que me he comprado y bueno, pues vamos a desempaquetarlo lo primero que hay que hacer es quitarlo de aquí y vamos a ver todo lo que trae ya de por sí la caja hay que decir que por lo menos está bastante chula tiene aquí como un escorpión o algo así raro así que bueno, vamos a ver por dónde se abre esto vamos a cortarle los sellos estos que tiene uno por aquí vale y el otro que está por aquí vale pues nada, vamos a abrirlo y vamos a ver cómo va bueno, ya de por sí más cajitas más papelitos aquí con instrucciones de cómo hay que montarlo que bueno, ahora las iré viendo con calma y demás y bueno, pues aquí tenemos ya la primera parte del teclado que es pues la parte principal donde están todas las teclas y demás o sea, las letras y demás y bueno, pues vamos a sacarlo aquí de su papel y demás para que lo vayáis viendo la verdad es que hay que decir que pesa y que es metálico por abajo cosa bastante interesante tiene unas patitas la verdad que también buenas parecen buenas que no es la típica patita de plástico esa que se suele romper enseguida y bueno, pues vamos a ver qué más partes lleva de momento decir que el tacto del teclado es bastante bueno es un teclado de membrana pero que sí que tiene un tacto a un teclado mecánico o sea que le podemos dar fuerte y bueno, pues vamos a seguir con las demás piezas aquí por ejemplo nos encontramos la famosa pantallita y el teclado numérico que bueno, vamos a empezar por el teclado numérico pues un teclado numérico de toda la vida pero bueno, con algunas teclas especiales para hacer macros y demás que bueno, esto ya tendré que ir investigando y demás también pues lo mismo parte metálica, las patitas y demás esto es un teclado modular el cual pues como veis pues luego podemos ir juntando de esta forma bueno, tengo que analizar bien cómo se junta pero bueno, más o menos se puede montar se puede cambiar de pieza esto lo podemos creo poner por aquí o sea que bueno, ahora investigaré y luego os enseñaré cómo queda montado entero luego aquí tenemos la famosa pantallita que es la que os estaba diciendo antes que si no me equivoco va por aquí insertada aquí dentro algo así ¿vale? me entra hasta dentro y bueno, pues aquí podemos tocar bastantes funciones y demás que tiene pues también para abrir aplicaciones y demás que bueno, todo esto hay que investigarlo bastante bien dos puertos USB que vienen también por detrás las conexiones que la verdad es que lleva más cables esto que vamos, una nave espacial luego iré analizando cuál es cuál porque hay que conectarlos entre sí ¿vale? y bueno, pues vamos a ver qué más hay aquí en la planta de aquí abajo aquí tenemos otra cajita también bastante bien presentada llena de sellos de seguridad así que bueno, vamos a pegarle un corte por aquí y a ver qué hay aquí aquí tenemos pues todo lo que serían los reposamuñecas y demás ¿vale? aquí tenemos por ejemplo uno aquí tenemos otro también todos con la parte metálica por bajo lo cual la verdad es que le da bastante rigidez al teclado son ajustables también en posición podemos sacarlos más o menos como por ejemplo os voy a enseñar para que lo veáis se pueden sacar más o menos esto ya es a gusto personal de cada uno ¿vale? luego tenemos por aquí otro que este sí que tiene una rueda la cual aún no sé para qué funciona del todo y un botón y esta si no me equivoco también se puede ajustar en altura como veis podemos bajarla no sé cómo va exactamente pero bueno apretando aquí puede subir o bajar lo que pasa es que no sé por qué nadie dice no sube tengo que analizarlo bien de todas formas se puede subir y bajar y esto también si no me equivoco sale hacia afuera de todas formas voy a verlo bien porque no quiero romperlo nada más empezar con él luego también tenemos aquí otros botones más para poner en esta parte de aquí que son más macros más botones que podemos programar para funciones y demás y por último tenemos pues esto que no sé qué serán las instrucciones imagino si pone manual del usuario y la famosa cajita que viene donde trae las teclas esas tan chulas que vienen que como veis aquí se pueden intercambiar por las que hay en el teclado podemos poner estas por ejemplo que la verdad es que están bastante bonitas tienen así como un tacto de goma pues un poco de grip y demás y bueno pues podéis usarlas con la W, la S, la I, la D o con flecha a gusto vuestro y bueno pues vienen con esta llavecita y esta otra que es para sacar las lo que viene a ser las teclas con esto lo metéis aquí y saqué las teclas del teclado así que bueno pues voy a montar todo esto porque la verdad es que lleva muchísimas cosas y voy a montarlo todo y ahora os enseño como queda todo montado y bueno chicos pues aquí ya tenemos el teclado montado es una pasada o sea os puedo decir que es de las mejores compras que he hecho la verdad es que me encanta fijaros aquí tenemos lo que sería su pantalla y demás aquí tenemos un botón en el cual pues podemos pulsar y como veis tenemos un montón de funciones y demás teclas de volumen vamos un montón de cosas la verdad es que está guapísimo o sea me encanta es una pasada mira fijaros por ejemplo aquí una de las opciones que tiene si le pinchamos aquí es la de cambiar los colores podemos poner colores tanto de los que vienen ya predefinidos aquí o hacer mezclas de RGB y bueno pues por ejemplo podemos ponerlo en verde también a ver vamos a ver como queda en verde la verdad es que queda muy 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 guapo y bueno pues me gusta mucho 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 estoy súper contento con él por lo menos lo poquito que lo he probado le he cambiado también las teclas estas le he puesto las que tiene el grip la verdad es que como veis es una pasada de teclado y bueno pues la verdad es que muy 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 contento voy a seguir investigando con él pues lo que son los macros y todas esas cosas y nada más chicos eso simplemente quería enseñaros este pequeño regalito que me he hecho bueno pues por el tema del año del canal y bueno simplemente quería compartir con vosotros esto y nada más eso chicos si os ha gustado ya sabéis like favorito suscribiros al canal si no lo estáis nos vemos en el próximo vídeo un saludo chicos y adiós un saludo chicos y adiós y adiós y adiós y adiós y adiós